Hace algunos días el Bitcoin cayó más de un 28% en apenas dos días, desde máximos de casi 42 mil dólares por unidad hasta mínimos de 30 mil 600 dólares por unidad. He descubierto por qué cayó y creo que la razón que creo fue la que provocó su caída a comprender este tipo de fenómenos, creo que es interesante no solamente para los que operan con Bitcoins, que es un activo financiero como cualquier otro, sino para los que operan con acciones o con derivados sobre índices, sobre lo que ustedes quieran. Creo que eso será de mucho aprendizaje. Comenzamos, pero quédate hasta las conclusiones. El popular broker de corretaje en línea eToro frenó de manera abrupta el comercio electrónico de criptomonedas, justo cuando el Bitcoin alcanzaba su máximo precio histórico de todos los tiempos, atrapando de esta manera a inversionistas en uno de los momentos más calientes para el mercado de las criptodivisas. eToro, una plataforma de corretaje digital radicada en Israel con operaciones globales, dijo a los clientes europeos a finales del viernes pasado que tenían que cerrar todas las operaciones de trading y de margen en el mercado de criptomonedas y que esto lo tendrían que hacer en cuestión de horas. Los intercambios de márgenes o las operaciones de margen, las operaciones de trading con apalancamiento, son operaciones que utilizan dinero prestado para poder realizar transacciones de mayor valor. Esta orden de eToro para todos los inversionistas, para todos sus clientes, llegó justo cuando el Bitcoin se acercaba a su máximo histórico de todos los tiempos, en el nivel de los $41,962 dólares por unidad, un nivel que se alcanzó tan pronto como el viernes pasado y después de que más que triplicara su valor durante el año 2020. Durante el fin de semana, por lo tanto, sábado y domingo, la criptodivisa, el Bitcoin, que es la moneda digital líder en el mundo, se fue en reversa, arrojando alrededor de un cuarto de su valor y vendiéndose a precios mínimos que oscilaron entre los $34,000 y los $30,000 dólares por unidad, tan pronto como este mismo lunes, según datos de Coindesk. El movimiento de eToro muestra el mundo de las criptomonedas de manera nítida, un mundo en el cual los rápidos cambios en los precios, a menudo con poco o ningún catalizador desde el punto de vista fundamental, pueden sorprender a inversores e incluso a los propios corredores de bolsa que operan con este tipo de activos. Con el comercio de márgenes o con la realización de operaciones apalancadas, a medida que aumenta el valor de los activos, los inversionistas pueden aumentar su apalancamiento, pero también se exponen a sí mismos y a la propia firma de corretaje a pérdidas incluso catastróficas cuando los precios se revierten o se ponen en contra de la dirección en la cual están operando. Como lo acabamos de ver, lo que creo yo propició la caída significativa en el precio del Bitcoin en tan solo dos días, casi un 28%, fue una noticia puntual. Antes de continuar, si quieres comprender un poco mejor distintas situaciones que tienen que ver con la economía y cómo afectan a los mercados y a través de esta comprensión aprender a tomar mejores decisiones, tanto de inversión como de trading, te invito a realizar nuestro entrenamiento La economía explicada en 15 lecciones. Es un entrenamiento nuevo y es fantástico. Yo soy economista y amo la economía y esto me ha permitido comprender muchísimo mejor lo que ocurre en bolsa, cuáles son sus consecuencias y yo cómo me puedo beneficiar de esto. Utilizaremos un lenguaje muy sencillo, no necesitas ser economista ni tener nociones básicas de economía, yo te lo explicaré todo, pero de manera práctica, 100% video y 100% online. Aquí debajo todos los detalles. Nos vemos dentro. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, lo que yo he aprendido en los mercados es que cuando los precios caen de manera significativa por una noticia puntual que no tiene que ver directamente con el activo, sino con un tercero que provoca la caída, pero es por culpa de ese tercero, no es por culpa del activo, cuando es un escenario como el que acabo de describir, es una oportunidad y en este caso es una oportunidad de compra. A mí me ocurrió algo muy parecido, me ocurrió muchísimas veces, pero la vez en la que me ocurrió y que fue más potente, que fue más importante, es aquella caída, creo que de mayo del año 2010, una caída que se denomina el flash crash y que fue una situación en la cual una máquina de trading algorítmico, por un error informático, un error en el algoritmo, lanzó a la venta toneladas de acciones de Procter & Gamble, claro, la venta masiva de acciones de Procter & Gamble provocó primero que estas acciones cayeran en 10 minutos, desde los 60 dólares hasta creo que los 40 dólares, una caída brutal para una compañía blue chip como Procter & Gamble, pero dado el tamaño de esta empresa y dada su capitalización de mercado, la caída de sus acciones provocó la caída significativa del índice Standard & Poor's 500 y del índice industrial Dow Jones, del cual hace parte. Yo recuerdo cuando cayeron estas acciones, yo no sabía que era por culpa de Procter & Gamble, tampoco sabía que había sido provocado por un error en una máquina de trading algorítmico, lo que se denomina como High Frequency Trading, una máquina de estas y el hecho es que me saltaron las alarmas en mi pantalla de Bloomberg, yo era agente bursátil en aquel momento, me saltaron las alarmas, inmediatamente filtré y me di cuenta que la que más había caído era Procter & Gamble, era una caída brutal y yo en dos segundos yo entro, compré e inmediatamente compré, la bolsa de Nueva York suspendió operaciones y entonces cuando salió la noticia, porque los que estamos en una mesa de dinero como en aquella época, pues tenemos televisores y en cada televisor un canal de noticias económicas diferentes, cuando sale la noticia de que la bolsa de Nueva York ha suspendido las operaciones y ha reiniciado los servidores, y entonces yo dije, ah, la cae, ¿por qué? porque la única, eso nunca ocurre y la única razón por la que podría ocurrir es porque ha ocurrido un ataque terrorista estilo Torres Gemelas o han asesinado al presidente de los Estados Unidos, o sea, o no sé, o un virus informático y, bueno, me lo invento, yo dije, no, me tirapata, o sea, si compré a 40 Procter & Gamble, después de que se reinicie la bolsa, seguramente empezará cotizando a 20, y esa operación en particular yo la hice con apalancamiento, eran las 3 de la tarde hora de Nueva York, creo, se cierran las operaciones en Nueva York y a los 5 minutos sale la noticia de que lo que había ocurrido fue por un error informático de una plataforma de trading algorítmico, cuando dijeron esto, yo dije, yes, ¿por qué? porque era una cuestión externa al mercado, era una cuestión que no tenía nada que ver con Procter & Gamble, ni con su cotización, ni con sus fundamentales, ni con nada, fue una cuestión puntual, puntual, que no tenía que ver con el activo, claro, cuando la bolsa volvió a reiniciar, cuando se abrieron los mercados, yo había comprado creo que a 41 y esto inmediatamente arrancó a 55 y cerró a 59, es decir, cerró el gap porque la caída no tenía ni razones, ni drivers fundamentales, era una cuestión puntual y externa, este es el paralelismo a lo que ocurrió con el Bitcoin, una correduría como eToro ordena a sus clientes cerrar todas las posiciones con Bitcoin, desconozco las razones, pero esto es una cuestión puntual de eToro, esto no es una cuestión del mercado ni de Bitcoin, yo no soy Bitcoin believer, pero es el análisis que intento hacer, cuando sea una cuestión puntual y que sea externo al activo, por ejemplo, que alguien, un inversionista gigantesco, tiene una gran deuda y necesita liquidar toda su cartera de inversiones para pagar esa deuda, eso es puntual, no tiene nada que ver con el activo, es problema de él y cuando él termine de vender volverá a subir, eso es una oportunidad, creo que a partir de hoy comenzarás a entender este tipo de oportunidades porque allí hay muchísima pasta. Amigos, antes de continuar, solamente hacer la siguiente solicitud, necesito dos personas para trabajar conmigo, una de ellas para realizar las imágenes para nuestras redes sociales, revisa las redes sociales de Invertir Aprendiendo, especialmente la cuenta de Instagram y allí te darás cuenta si encajas dentro del perfil que necesito y otra persona para la edición de videos. Revisa el canal de YouTube de Invertir Aprendiendo, revisa nuestros videos y allí sabrás si tus habilidades encajan en el perfil que estamos buscando. Aquí debajo te dejo un link para que nos escribas y hablemos del tema. Espero que si este video te ha gustado, nos dejes un pulgar arriba, lo compartas en tus redes sociales y te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Son gratis, pero estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!